El titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Helios Barragán Farfán, informó que esperan tener un presupuesto para el año que entra de aproximadamente 130 millones de pesos, tanto del gobierno federal como del Estado. Un incremento de un 10% y que estamos tratando de conseguir para el próximo año. Claro, con un compromiso de atender a más potosinos en calidad de rezago educativo. Ya por parte de INEA nos dicen que no, va a ser el mismo del año pasado por lo menos, y hay el compromiso del gobierno del Estado de aportar más recursos, pero con el compromiso nuestro de atender a más adultos, por supuesto. Asimismo señaló que en el 2016 tenían 24 municipios en rezago educativo y en este 2019 quedan tres que son Santa Catarina, Quismón y Guadalcázar. El compromiso es para diciembre ya dejar a Guadalcázar con un solo dígito y bueno, el enorme reto de atender a esos dos municipios que están en condiciones de pobreza extrema, con muy dispersas sus comunidades y sobre todo que son el 90% hablantes de una lengua indígena. Indicó que entre los factores para el rezago educativo se encuentran el económico, el étnico, su dispersión, comunidades más pequeñas y sus costumbres. Reconoció que también está el hecho de que tengan que trabajar a temprana edad para poder acercar los recursos a su familia. Ya enfatizó que todos los factores mencionados no los van a detener, los van a acompañar, convencerlos y atenderlos en el tema. Al cierre de diciembre eran 624 mil potocinos en rezago, de los cuales 84 mil no sabían leer y escribir, alrededor de 215 mil no tenían su primaria y 330 mil no tenían su secundaria. Vamos a esperar al cierre de diciembre, yo veo buenas cifras, vamos a llegar a 35 mil entre alfabetizados, secundaria y primaria y yo espero que podamos reducir por lo menos ya a menos de 600 mil los potocinos que estén en rezago educativo. Finalmente señaló que el rezago se concentra en la zona huasteca, media y también en áreas urbanas como Soledad y en la capital en donde hay un alto rezago en secundarias. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.